Mucha atención a esta hora, las autoridades enfrentan una serie de hostigamientos en el departamento del Cauca. Santander de Quilichao Suárez y Cajibío amanecen bajo fuego. Un adulto mayor que resultó herido al ser alcanzado por los proyectiles, debió ser trasladado a un centro asistencial mientras llega. El apoyo hélico portado. A esta hora conectamos con Juan Pablo Velasco, quien es el hombre que nos acompaña permanentemente con la información desde el Cauca. Buenos días, bienvenido Juan Pablo. Buenos días, Carmen. Pues mire, la situación es bastante tensa en el departamento del Cauca con estos hostigamientos que comenzaron antes de las 5 de la mañana y de manera simultánea en Mondomo y también en el Carmelo, en el municipio de Cajibío, aquí mismo en Suárez. Pero la situación más crítica se registró en Mondomo, donde un grupo de adultos mayores que se han fila para reclamar el subsidio y esperaban en el parque principal, quedaron en medio del fuego cruzado. Pues lastimosamente nos reportan la muerte de un adulto mayor y dos heridos, entre ellos otro adulto mayor y una niña. Es la información que nos acaba de llegar. Quienes fueron trasladados a un centro asistencial en el municipio de Santander de Quilichao, donde permanecen bajo observación médica. Pues bajo ataques, ambos hostigamientos terminaron cuando llegó el apoyo aéreo por parte de helicópteros de la policía que arribaron y reforzaron a los uniformados que permanecieron acantonados en las estaciones de policía. A esta hora, la situación está controlada, según se pudo establecer por parte del coronel Wilson Silva, comandante del departamento de Policía Cauca. La situación está controlada en Mondomo y el Carmelo Cajibido, porque en zona rural de Casas Bajas, es decir, información que nos llega a la última hora, pues se registran combates entre el ejército y la columna Jaime Martínez de las disidencias de la FARC en zona rural, en el sector de Casas Bajas. ¡Gracias!